Crackeado o abatido Crackeado o abatido Abatido el también Me la voy a chupar Cuanto Son dos allí eh, creo Crackeado, abatido Suelta placa, suelta pa' clas Pa' clas? Yo creo que ahora nada No te tengo que escuchar Escuchame Dox, Dox, Dox O Resort Vamos a Resort Ya no hemos saltado Ya no hemos saltado Yo estoy acostumbrado a ir a aquí ¿A PIC? A PIC Te dejamos ir y vamos tirando Entonces con nosotros puede ser hasta burra eh No, no, a mi también me gusta jugar un poco tranquilo Porque me vuelvo loco ¿Qué KD tiene esto ahora? 360 ¡Hostia! Tiene buen KD Crackeado Le he dado a bala a crackeado y no muere Tien Uno más Pero los vamos a por el lo que son Vamos a nadar al tejado Y se van a ir para allá ahora Mira que hay uno en un campanario No hay lia eh Si vamos todos juntos los podemos matar Te va uno, te va uno, te va uno, cuidado Voy, 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 voy Roto arriba Roto el de arriba Roto, se va la mierda Te va a ir una mierda Te vas a ir tú A ver, chato Hostia, a la que me ha dado tú Son dos, son dos, son dos, son dos Dale Cuidado, cuidado, resea, resea Tiene ganas, tiene ganas Uno roto, uno roto Uy, me la ha metido el roto Me cago en la puta Pero, pero, pero A ver, a ver Ah, me ha matado, me ha matado el otro Me ha matado el otro, tío Que no lo he visto por la otra parte No, no, no Vete, vete, vete Verde Son un equipo entero Nivel 31 Nivel 31 era No son muy buenos tampoco Ey, ey, muy raro Muy raro, muy raro, bro No, no, no Que a mí me ha funado Que yo era toda placa Que me ha funado de tras balas, tío No, no, y salió directamente a verme a mí Sí, sí, a mí también Que, o sea, que me salió directamente y me abatió Es en el derecho, en el derecho 161 No, no, no Lo que le he fallado, tío Nada, fallo, fallo, fallo grandísimo mío ahí Eh, pa, 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 pa Helicóptero ahí, a la casa Ah Ahí hay cuatro, eh Hay que ir, hay que ir, ya está Hay que ir Ahí hay cuatro Cae uno de muertos Ya ¿Juegas con mando tú, Enigma? No, gente, que no hay botón Me echo silencio Vale Un equipo muerto aquí Tienes dinero, tienes dinero Tienes dinero ¿Dónde están los coches? Vale, ha matado uno aquí, ¿no? Vale, ha matado uno aquí, ¿no? Para chuparlo Son dos allí, eh, creo Trackeado Ha matado uno Ha matado uno Vale, le voy por derecha Voy yo por aquí, me pillo mi arma Voy a puchar con un coche Ahí va Están ahí, ahí todos Están ahí, ahí todos Están ahí, ahí todos Va por ahí, va por verde Va por verde Va por verde Va por verde Vale Aquí hay un chaleco Chaleco, suelta placa Suelta a Pakla Pakla No tengo Pakla No tengo Pakla No tengo Pakla No tengo uno aquí solo No tengo uno aquí solo Vale, vale Este no sé si es Es Pakla Es Pakla Backeado Nos teníamos que haber Asomado, eh Se pega Cuiden a Corona Aquí al lado, eh Me la meten, me la meten de tienda No ¿Pero quién me la ha metido? Loco Pero bueno Pero es que me la llevo yo No, me la llevo yo todas En esta partida me la llevo yo todas Todas las que sobran Me la llevo yo Un tío nivel 3 de abajo Con el sniper A ver Bueno, eso sí ¿Quién me dispara? ¿Dónde está el tío? Me acaba de matar Un nivel 3 Eh Con el Tundra Y la mira por 3 Me parece verlo Me metí de verlo Fue una planta Tío, pero qué arma de... Si lo matamos no da la vida ese, eh Qué arma de mierda lleva esta gente, tío No contéis conmigo, eh No contéis conmigo para... Ahí tienes armas En verdad Tienes armas ahí arriba, tío Ha pillado Pero sí, pero una mierda de armas, tío Ahí está ¿Quieres que te la veje? Aquí Vale Un tiro, bro Un tiro, bro Que te compensa Ah, tío Madre mía Y lo mato cuando te acaba la recompensa Y no lo da, tío Pero de verdad, esto es de risa Gente, derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha ¿Vale? 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 Sentado Juro Está roto, eh Joder Con la nariz, tío Yo iría a izquierda, bro Vamos Sí, izquierda, izquierda Full izquierda Ahí está Aquí estás para la caja, Arne Vamos, Carlitos, vamos Te quiero matar aquí a cinco horas ¿Pero por qué no me ha dejado subir por ahí? Me cago en la hostia Qué asco de partida Qué ganas de que se acabe ya Madre mía La peor partida La peor partida de la semana, eh Esta, sin duda Mía ¡Eh! Y me faltaba el tonto hasta aquí ya Y encima lo mato yo Se matan, se matan, se matan Vamos, vamos, se matan Es el último equipo Están allí, están allí Nos quedan dos, nos quedan dos No, me quedan a mí Son para mí Como que este es mío Este no me lo quita ni tío Vale, no he roto ¿Está tío? ¿Cómo que ha matido? Este es mío Venga, mátalo Venga Buena, equipo Buena, buena Que haya mierda de partida Para mí, eh Persona O sea, no Bueno La clave ha sido el calito El muchazo que le ha dado A esa de arriba He muerto cuatro veces Todas las balas que se escapaban Iban para mí Hasta un nivel 3 Me ha pegado un muchazo O sea, un francazo Con Con el sniper ese por 3 Que yo he flipao Madre mía Qué loco Música Gracias por ver el video.